Agrafa y viejones, ¿sabes para que sigan pisteando viejo? ¡Arránquese tiempo! Cuando nadie te quiera Cuando todos te olviden Volverás al camino donde yo me quedé Volverás como todas con el alma en pedazos A buscar en mis brazos un poquito de fe Cuando ya de tu orgullo no te quede en ti corta Y la luz de tus ojos se comienza a apagar Hablaremos entonces del amor de nosotros Y sabrás que mis besos los que tanto desprecias van a hacerte llorar ¿Por qué soy como soy sin razón de desprecias? ¿Por qué dices que vivo entre gente que no está a tu altura? No me dejas cantar en tus reglas como otro te canta Y me dejas gritar que te quiero con onda ternura ¿Por qué soy como soy sin razón de desprecias? ¿Por qué no hice dinero en el mundo? ¡Me están derrotando! Yo no tengo derecho de nada por ser vagabundo Pero sé que en el fondo de tu alma me estás adorando Me levantó en el fondo de tu alma en pedazos Al ver que te va, chiquitita Me traigo la explosiva ¡Vamos, me pasa, chiquitita ¡No vacía! ¡Arriba, más atrás sin a todos! ¡Astra, que amén! Hasta ahora vas a seguir pisteando ¡Nada! ¡Nada! ¡Oye, algo bonito! Comenzaba a despedirme Pero al ver que te vas para siempre He querido que esta noche Bien grabada se quede en tu mente Con la banda me despido Mis canciones bendicen tu suerte No hay en mi ningún reproche Porque sé que no es culpa de mi Si me da diferencias sociales Nos tuvimos amor de verdad Corazón Pero son convencionales A ver que no somos iguales No serán en lugares distantes Para ya no podernos mirar